Fraguar un compromiso de alto el fuego y frenar la intervención externa son los dos objetivos de la conferencia de Berlín sobre Libia. Antes de que empezara la sesión este domingo, la canciller alemana Angela Merkel le ha pedido al príncipe heredero de Abu Dhabi el fin de la injerencia extranjera en Libia. Horas antes del comienzo de la conferencia, fuerzas bajo el mando del general Khalifa Hafter, rebelde al gobierno de Trípoli, bloquearon la producción de petróleo en el Golfo de Sirte, corazón de la industria petrolera Libia. Tras la reunión en Moscú bajo patrocinio ruso-turco con el primer ministro libio internacionalmente reconocido, Fallez al-Sarraj, quedó acordada una tregua que, aunque marca el primer descanso en la lucha en meses, nació frágil, ya que el alto el fuego ha sido testigo de reiteradas violaciones. Hafter no firmó la aplicación definitiva de alto el fuego. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigió este domingo el fin de los ataques del general libio Khalifa Hafter, opuesto al gobierno de Trípoli, reconocido por la ONU y apoyado política y militarmente por Turquía. El conflicto entre Trípoli y Tobruk se recrudeció desde abril, fecha desde la que han muerto más de 1.500 personas, 300 de ellas civiles. Gracias. Gracias. Gracias.